Estas son las características del avión Supertanker. Es un Boeing 747-400. Tiene una capacidad de 14 pasajeros y un valor estimado de 40 millones de dólares. La capacidad de almacenamiento es de 150 mil litros de agua. Tiene una envergadura de casi 65 metros, mide 19.4 metros y alcanza una velocidad crucero de 966 kilómetros por hora. Cada vuelo tendrá un costo aproximado de 16 mil dólares. La base de operaciones inicial será el Aeropuerto Internacional de Virubiru en Santa Cruz. La nave tiene una autonomía de vuelo de 13 horas. Aeropuerto Internacional de Virubiru en Santa Cruz